Aire para vos. Aire para Ezequiel Zárate. Retomamos el contacto con Ezequiel Zárate. ¿Dónde te encontrás ese? ¿Cómo va, André? ¿Cómo andan? Muy buena mañana. Renovamos el saludo. Aquí nos encontramos frente a la legislatura, frente a... Perdón, aquí a tribunales, sobre calle San Jerónimo, donde en este momento se está cortado el tránsito entre General López y 3 de febrero, porque se está haciendo una manifestación, donde están buscando a Andrea Verónica Portillo, que falta de su casa desde el pasado 25 de marzo, el lunes pasado, y aquí estoy tanto con su prima Talia y también con su hija Aldana. Bueno, vamos unido para aire de Santa Fe. Talia contanos esta situación. Empezaron marchando desde la vecinal de Barrio San Lorenzo. Se acercaron aquí a tribunales pidiendo el paradero de precisamente tu prima. Sí, queremos que ella vuelva a su casa, sus hijas, sus nietos, la están esperando. Sabemos que ella tiene su... Tenemos su corazón, nada que ella quiere volver, pero hay cosas que nos cuadran. Necesitamos información de las cámaras, que nos den las cámaras de donde ella estuvo la última vez. No podemos ya, o sea, queremos que nos den respuesta, pero no hay nadie, nadie nos escucha, no hacemos las marchas nosotros, ¿quién la va a hacer? Queremos que ella vuelva con vida. Lo único que pedimos es que nos den las cámaras de la estación de servicio. Que le muestren a su hija, que le muestren, a Blandi, decile, contale, que necesita a tu mamá vos también. Yo necesito a tu mamá, mi hermana se está moviendo por todos lados, se está yendo y viniendo de Rosario, está haciendo lo imposible. Y a otra vez, el martes, fue a... Hicieron rastrellaje con los caninos, o sea, el martes a la mañana, hicieron rastrellaje solamente... No, miércoles. Miércoles a la mañana hicieron rastrellaje con los caninos, tuvieron un rato. Después de ese día no hubo más movimiento. Nosotros fuimos a Rosario, ayer yo llegué a horas siete y media de viaje, que la buscamos cielo, tierra. Donde nos decían, nosotros no íbamos a buscar. Decías que querías que le muestren las cámaras. ¿Qué cámaras? Las cámaras de la estación de servicio donde ella trabajaba. Necesitamos, necesitamos las cámaras de la fábrica. ¿Por qué todavía no se las han mostrado? ¿Qué les han dicho desde la... Una cámara, que es cuando mi mamá llega ahí. A San Lorenzo. A San Lorenzo. Nosotros tenemos que ver las cámaras donde mi mamá estaba en las doce, en todos lados. Todo, todo, en todos lados. En la estación, no tienen que ver... Esas cámaras no tienen que ver, esa es la clave, porque mi mamá estaba ahí. Mi mamá llegó a esta cámara. No nos quieren dar, nos dieron una cámara, que nomás llegaron ahí. Y nosotros tenemos que saber si mi mamá se fue o cómo. Una cámara no vieron. ¿Es ahí que perdiste contacto con tu madre? A las doce y cuarenta y cinco perdimos contacto con mi mamá. Siempre me manda. Dice, ayer un poco más tarde, se rompió el colectivo. Siempre. Es muy raro que mi mamá... Es muy raro que no... Ese día, nosotros pensamos, como a las cinco por ahí, empezamos a llamar. Porque nosotros pensamos por el tema del colectivo, de que había pasado algo, y capaz que por el tema del paro colectivo, viste, que allá está todo jodido. Y no, no aparecía, no aparecía. Y mi hermana fue a tirar una denuncia, hizo la denuncia, le tomaron la denuncia, pero pusieron cualquier cosa en esa denuncia. Se ve que copian y pegan y pusieron cualquier cosa. Así que mi hermana tuvo que hacer otro papelerío. Está yendo y viniendo, no está comiendo, no está durmiendo mi hermana. Porque no está yendo y viniendo. Mi hermana viene acá, le puede arrosar y ir a buscar cosas así. Y hay una sospechosa. Hay una principal sospechosa. Nosotros queremos que le tomen la declaración. No sé, necesitamos que ven con Xiomara, su compañera de trabajo, que fue la única y la última que ella vio. Ella le mandó un WhatsApp a ella y le dijo, hola Xiomara, llegué, te vi que te iba. Y ella dice que no la vio. ¿Cómo puede ser que Andrea sí la haya visto? Y ella no. Necesitamos que la investiguen, que si es posible hagan allanamiento. La parten de todo esto. Necesitamos que ella vea el sufrimiento de todos nosotros. Que ella se dé cuenta que nosotros estamos sufriendo. Es muy raro que ella se haya ido. Ella trabaja con mamá a la par, siempre. Y ella ahora se fue a Rosario, se fue... No, a Rosario no, a Córdoba. Se fue de viaje, supuestamente. Ella está metida, no tiene que estar metida ahí. Es la primera sospechosa. Está metida con los perros, todo. Ella está metida y no tiene que hacer eso. Es la primera situación. Tiene una pareja que es policía de allá, así que no sabemos bien si está metida la policía de allá. No sabemos nada de eso. Sí, para ordenar un poco, no sé si me podés pasar con alguna de las dos personas que estaba charlando, para ordenar un poquito la información, para poder hacerle algunas preguntitas. ¿Puede ser? ¿Me dejás en comunicación con alguna de ellas? Sí, te voy a pasar, te va a saludar Andrea Viñuela. Te voy a pasar el retorno para que puedas escucharla. Hola. Hola. A ver, para tratar de ordenar un poquito la información. ¿Ustedes sospechan de la compañera de trabajo de tu mamá? ¿Sospechan que ella le hizo algo, pasó algo? Sí, ella había peleado con mi mamá. Había tenido una discusión fuerte con ella. Y ahora es muy raro que ella justo se tenga que ir cuando estaba... Ahora no apareció nada. O sea, ella está metida en todo. Cuando fueron a hacer restricciones con los perros, cuando empezaron a buscarla con los perros, ella estuvo ahí, mi hermana no estaba porque estaba yendo, pero ella estaba metida ahí, en todo está metida. Le querían dar... Ella mandó un WhatsApp que le iban a dar las cámaras a ella. A nosotros nos tienen que dar las cámaras, a la imagen le querían dar a ella. Yo que soy la hija y mi hermana mayor. A ella, a nosotros nomás tenemos el deber de que nos muestren las cámaras. A nosotras. Claro. Y esta mujer que vos decís que tuvo una pelea fuerte con tu mamá, esta compañera de trabajo, que estuvo en los rastrillajes cuando la buscaban, es la misma persona que ahora dicen que se fue a Córdoba. Sí, borró el Facebook, la buscamos. Mi hermana tiene la cuenta de mi mamá, de Facebook, y la borró de amigos. No, ya está, está borrada. Claro, claro, claro. ¿Y usted la denuncia? O sea, ¿quién se encarga de la búsqueda? ¿Está interviniendo Fiscalía de Santa Fe, Fiscalía de Rosario? ¿Hay un trabajo conjunto? ¿Saben eso? Sí, yo tengo un audio de mi hermana, de que dice de dónde se estuvo moviendo, de acá para allá. Ella está documentando a las conocidas de mi mamá, que hicimos un grupo, tenemos un grupo, y ella, mi hermana, le cuenta todo. Mi hermana se está moviendo de acá para allá, en todo eso. Me quedé pensando también en el WhatsApp, en el mensaje, que dicen que tu mamá le mandó a esta compañera de trabajo diciéndole, ya llegué, te vi que te ibas. Sí. El teléfono de tu mamá, hoy por hoy, no se sabe dónde está, no hay impacto de antena, no hay respuesta, no hay nada. Vos sabés que mi mamá tenía el celular nuevo, cero, y hace unos días, la semana pasada, le dieron de baja el celular. Y bueno, y estábamos sin comunicarnos a veces, y nosotras pensábamos, bueno, no le mandó más mensajes a mi mamá porque no tiene Wi-Fi. Yo le mandé a las 4 de la mañana, por diciembre hablamos con mi mamá, y no, no contestaba, era muy raro. Bueno, me dormí, al otro día no apareció. Esperamos, y ahí como a las 6 de la mañana hicimos la denuncia con mi hermana. ¿Dónde hicieron la denuncia? Mirá, yo bien no sé, porque mi hermana fue a la primera, ahí, a la gubertería de la primera. ¿La hicieron acá en Santa Fe? Sí, sí, porque no podíamos hacer la, nos dijeron que no podíamos hacer la declaración allá porque nosotros somos acá de Santa Fe. Tienen que salir la denuncia de acá. Sí, sí. No nos servía de nada hacer la denuncia allá. No, claro, pero de todos modos, supuestamente tu mamá desaparece en San Lorenzo. Esto es toda una discusión de competencia que no viene al caso en este momento, pero lo importante es que se la busque, que se hagan las tareas necesarias y que se pueda dar con ella, que haya algún avance, alguna respuesta por lo menos, ¿no? Y por lo que ustedes están intentando. Lo único que queremos que nos den las cámaras. Nosotras, si tenemos que ir hasta allá a gastar gas, nosotras nos vamos. Si se quiere estar rascando las manos, si quiere estar haciendo lo que sea, nosotras nos movemos. Que nos muestren las cámaras. Eso, hermano, todos estamos yendo y viniendo. Mis tías, todos se fueron hasta allá a las noches. En moto se fueron a buscarla. Nos estamos moviendo como sea. Como sea. Vamos a recordar cuándo y dónde fue la última vez que la vieron a tu madre. La vieron cuando bajaron del colectivo ese. O sea, a mi hermana le mostraron las cámaras, yo estaba, pero como yo soy menor, no puedo estar ahí en las cámaras. No puedo ver las cámaras. Pero mi hermana me dijo que bajó del colectivo y se sentó en la parada del colectivo. ¿Cómo se llama el colectivo? El Tata Rápido. En San Lorenzo. En San Lorenzo. Bajó ahí mi mamá. O sea, ahí está la cámara. Estaba un poco lejos la cámara, pero se ve que mi hermana vio que bajó mi mamá y se sentó. ¿Qué día fue esto? Hola. Ayer fue que vimos las cámaras. Ayer vieron las cámaras, pero ¿desde qué día falta tu mamá? Desde el lunes. Bien. Desde el lunes no está mi mamá. Ya son seis días que no está. Claro. Y ella, bueno, se ve que baja del colectivo y desde ahí, a su lugar de trabajo, más o menos, ¿qué distancia tiene? Y yo no sabía decirte eso. Pero lo que vimos en las cámaras, que te comento, que mi mamá llega y se sienta. Se sienta y queda un rato. Y es muy raro que no agarró el celu, no fumó por mi mamá. Fuma. Pero no, nada. Capaz que la agarró, porque ella está joya del pecho. Un dolor. Capaz que se quedó quieta ahí y se quedó un rato esperando. Y después se paró, cruzó la calle y se fue. Y hasta ahí nomás sabemos. Y lo único que consta que llegó a su lugar de trabajo es ese mensaje que la compañera de trabajo dice que recibió. Sí, sí. Dicen que llegó a la estación. Que en la estación mi mamá la vio a la chica esa. Claro, claro. ¿Y en la estación hay cámaras? Sí, pero no nos quieren dar las cámaras. Y eso lo vieron. Eso es lo que ustedes están reclamando. Claro, eso. Sí, eso sería fundamental también para ver si efectivamente llegó a la estación, si estuvo trabajando allí, cuándo se fue, con quién habló, si habló con alguien. ¿Por qué? Porque cambia rotundamente, ¿no? Si llegó, si no llegó. Y bueno, y hasta ahora no saben nada. Más que esa única cámara que se la ve bajar del colectivo y sentarse un rato allí y cruzar la calle. Y vos sabés que él me mandaba mensajes diciéndola, la tenemos a tu mamá, qué sé yo. Nosotros estábamos muy asustadas. ¿A quién le mandaban esos mensajes? A mi hermana, porque viste que acá, como ves, está el número de mi hermana. Sí. Claro, y le mandaban. Y mi primo, que sabe hacer todas esas cosas, rastreó el celular. Mi primo fue, no fue a la policía. Mi primo rastreó el celular. Y le daba que era calfantoto. Ajá. Y dijimos, y no hicieron hallamiento donde vio, no se movieron. ¿Y eran como mensajes, como que pedían una recompensa, algo de eso? No, no, no. No, no, decía. Yo la tengo a tu mamá, no va a volver. Cosas pelotudas ponían. O escribían mal. O si no, después de eso, que pasa eso, estábamos comiendo y nos empieza a llamar un número privado. Claro, los que nos puso eso nos bloqueaba, borraba los mensajes, pero nosotros tenemos una foto. Y yo le dije a mi hermana, sacarle una foto con las dudas, por si borra la foto, pero era una pareja. Pero, o sea, estaban dando un beso, no se veía bien, claro. Sí, sí, bueno. En ese punto no podés saber si son mensajes verídicos, porque... Sí, sí, claro. Mucha gente puede, lamentablemente, aprovechar estas situaciones para hacer este tipo de, ni siquiera bromas. De comentario, claro. Pero bueno, pero lo tenés que chequear, ¿no? Sí. Por lo menos corroborar si esa información es, no es. Y estábamos, estábamos ahí comiendo y nos empieza a llamar un número privado. Cuando contestamos no hablaban y nos decíamos, mami, si está ahí, por favor, hablarnos. Por favor, decínos que sos vos. Y, o sea, vos sabés que me escuchaban, pero no hablaban, no decían nada. No sé si estaban haciendo que escuchen, que nosotras estábamos desesperadas por mi mamá. No sé. No sabemos nada. No recuerdo tu nombre, discúlpame. Yo soy Aldana Pereira. Aldana, Aldana. Bueno, por supuesto que la radio está acompañándolos, Aire, lo que se puede hacer para colaborar con la búsqueda de tu mamá. Tienen nuestro contacto, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, cualquier novedad que también tengan ustedes, cualquier reclamo, aquí estamos para acompañarlos. Y a ver si se puede agilizar un poco también la búsqueda y tener alguna respuesta concreta. O sea, me parece que las cámaras del lugar de trabajo son fundamentales. Fundamental, sí. Claro, totalmente. Si no se quieren mover ellos, que nos den las cámaras nosotros, nuestros parientes, nos movemos en colectivo, en moto, en auto, en lo que sea. Que nos llamen, que nos llamen, que le hagan ver a mi hermana a las cámaras. Mi hermana no está durmiendo por si la llama la fiscal y a ver si salta algo, pero no, nada. Aldana, gracias. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Estamos acompañándolos. Gracias. Gracias. Ese. André. Sí, bueno. Un importante cantidad de personas, ¿no? Allí también, frente a tribunales, en esta manifestación. Sí, importante movilización desde la vecinal de Barrio San Lorenzo, por general López, se acercaron hasta aquí, hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a tribunales, en donde obviamente estaban aquí pidiendo por el paradero de Andrea Portillo. Gracias, Ese. Retomamos el contacto cuando lo dispongas. Hasta la próxima. Bueno, Ezequiel Zárate desde...